¡Live! ¡Live! ¿Quieres? Si quiere Pues esto es un taller de bicis Entende ser un proyecto de autoempleo también Lo que queremos es montar una asociación Para poder tener un mix Poder hacer... Dar un paso... Dar un paso, digamos... Un poco más lejos de la precariedad más absoluta Intentar hacer... Que esto sea un lugar de intercambio Una economía, digamos, mixta Mira, no solo lo monetario importante Pero también Donde el intercambio de piezas O de conocimientos O de tiempo Es... Es lo que se... Una de las partes que se busca, ¿no? Aparte de... Que el propio taller genere sus propios recursos Conciendo servicios De reparación De enseñanza De talleres Para que pueda la gente Repararse sus propias máquinas Con el tiempo Que es muy fácil Y eso es básicamente, ¿no? Comentar el uso de la bicicleta como un día de transporte Tanto de personas como de mercancías Reciclar Reciclar en lo posible Todo tipo de materiales De mercicletas antiguas Utilizar aunque sea como partes Para arreglar otras nuevas Para... Bueno, otras nuevas Digamos también de segunda mano Y eso Y... Un poco más, ¿verdad? 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 Un poco más, ¿verdad?